The Wild Project ¿Por qué de repente sale magma, fuego? Que luego hablaremos también de las diferentes partes del volcán Que es magma, que es lava, que es la colada Pero, ¿por qué ha pasado lo que ha pasado? Bueno, pues porque las Canarias son una isla volcánica Es decir, de hecho tampoco hay que irse muy lejos Y decir, pues si en Tenerife hay un volcán Pues ya nos da una pista Pero es que antes de que ocurriese todo esto A día de hoy se sigue viendo Y si tú te coges una imagen aérea de Google Te pones tu Google Mart Y te pones a ver la isla de La Palma Y es que está llenita de cráteres Están todos además así alineados en el centro de la isla Pues bueno, pues ya te da una pista Son islas volcánicas El tipo de rocas de las que están hechas Son rocas volcánicas Entonces cabía esperar Que una cosa así pase antes o después Pues de hecho en tiempos históricos Ha habido varias erupciones en esta misma isla de La Palma ¿Por qué hay vulcanismo en las islas Canarias? Pues llevo peleando con un montón de gente A ver si me entero de por qué hay vulcanismo en las islas Canarias Porque hay muchas peleas con eso, ¿eh? ¿Sí? No hay consenso A ver No del todo El problema es que Todos los datos que se pueden tener De estas cosas Son indirectos Me refiero a indirectos Porque no podemos bajar allí Y ver con nuestros ojos Qué está pasando en el interior de la Tierra Necesitamos métodos de prospección geofísica Eso es Que desde un barco O desde la misma isla Utilizando distintos instrumentos Normalmente perfiles sísmicos Decía de todo Hace una explosión en el mar o en tierra Y después Como si fuese un radar Escucha el eco ¿No? Y en función de la distinta señal de eco Puede hacer una reconstrucción Como si fuese una especie de radiografía De lo que hay en el interior de la Tierra ¿Pero qué pasa? Eso luego hay que procesarlo con ordenadores La persona que lo tiene que interpretar Entonces hay Muchos modelos Hace años Lo que se pensaba es que Bueno, creo que se conoce O el público por lo menos Sabrá más o menos esto De las dorsales Oceánicas Puede sonar Que Islandia es famosa Porque cruza una dorsal Bueno Explícalo porque Creo que tenemos Tenemos que conocerlo Explica esto a las dorsales A ver En el La tierra No es Tan sólida Como nosotros nos imaginamos Es decir Tiene muchas capas La capa que hay Directamente por debajo De lo que nosotros Tocamos sólido Viscosa Lo que llamamos Astenosfera Y sobre esa Están flotando Unos casquetes Como si fuesen Piezas de un puble Que se van desplazando Que es donde están Los continentes Y los océanos Bueno pues las zonas En las que esos continentes Esas placas Se están separando Se está generando Nuevo continente Eso se llama dorsales En otras zonas Como podría ser Por ejemplo En Japón Por eso hay tantos Terremotos ahí Lo que está pasando Es que una placa Se mete por debajo De otra Y se rompe Se destruye Vuelve a esta parte De fluida de magma Es como que se van reciclando Como si fuese Una cinta transportadora En un sitio se crea En otro se destruye Pues en el Atlántico Hay una dorsal Que está de hecho Separando América De Europa Y África Cada año Se va separando Unos cuantos centímetros ¿Qué pasa? Que la tasa de velocidad A la que se separa No es la misma Hay sitios En los que se separa Un centímetro Sitios en los que se separa Tres Sitios en los que casi No se está separando ¿Qué te dices tú? Tres centímetros No es mucho Claro Tres centímetros En millones de años En tanta extensión De kilómetros Al final Produce como una rotura En el fondo marino Que se tienen Es decir Se producen Para acomodar ese movimiento Si una zona no se mueve Y la otra sí Pues se va rompiendo Como si tú empezases A estirar un polio Por un lado Y por otro Pues se rompe Para Pues o se rompe O se arrugaría Oye Cuando se rompe ¿Qué pasa ahí? Cuando separas demasiado Esas dos Que son como placas tectónicas ¿No? Más o menos Claro Son las placas tectónicas Cuando se separan demasiado ¿Ahí qué puede pasar en medio? Pues lo que pasa Primero son terremotos Es decir Una zona de estas Donde se está rasgando Por ejemplo Serían las fallas de San Andrés Esa es una cosa Que se llama Límite transformante Se mueve En vez de separarse O juntarse Lo único que están haciendo Es como frotarse Una contra la otra Una plaquita contra la otra Vale También lo que pasa Es que hay Vulcanismo Entonces se pensaba Originalmente Que las canarias Podían estar relacionadas Con una de estas Fisuras Asociadas a la dorsal La verdad que da Unas vueltas muy grandes Explicándote todo esto Para decirte Que esa es la teoría Antigua Y que ya está descartada ¿Está descartada La que las canarias Están formadas de volcanes? No, no, no Que están formadas por volcanes Sí Pero que está Que estén Relacionados Ese vulcanismo Con una fisura En una de las placas Eso parece que está descartado Ahora se piensa O por lo menos se pensaba Que La Que las canarias Es vulcanismo Intraplaca Es decir No está cerca De ninguna rotura Ni de ningún límite Sino que pasaría algo Similar a lo que pasa En Hawái En Hawái Está en el centro De una placa Sin embargo Lo que tiene Es una zona Que llega Como si fuese Un géiser Que viene casi Desde el centro De la tierra Eso se llama Punto caliente Y está subiendo El magma A muchísima temperatura Y empieza a chocar Y empieza a chocar Con un punto Y entonces Es como si pusiese Un mechero Justo debajo Se calienta mucho Y al final Se empieza a fundir Lo que nosotros Vemos como corteza La parte está sólida Y se produce Ahí una cámara Magmática Y volcanes ¿Qué pasa? Esos puntos Suelen estar siempre En el mismo sitio Y lo que se mueven Son las placas Textónicas Por encima De esos puntos Por eso por ejemplo En el caso de Hawái Se ve Que una Están todas las islas Alineadas Y están De hecho Te he perdido Durante un segundo ¿Estabas con lo de Hawái? A ver Bueno Que en Hawái Por ejemplo Se ve que están Todas las islas Alineadas Por eso Porque el continente Se va moviendo Sobre ese punto Y entonces Donde está dando la llama Hay un volcán Que deja de darle La llama Pues la isla Se empieza a hundir Lentamente De hecho El archipiélago de Hawái Acabará desapareciendo Y acabarán apareciendo Nuevas islas Más adelante De donde están Las actuales Esto ya se sabe Que Hawái Va a acabar Desapareciendo Sí De hecho La mitad del archipiélago De Hawái Es submarino Hay pequeñas islas Que ya están hundidas Desde hace Millones de años Pues algo así Se piensa Que puede pasar En las Canarias Porque también Hay cierta Alineación Y también se ve Que son más jóvenes Las islas Que están En el suroeste Que las que están En el noreste Entonces parece Como si se hubiese Movido Pero Los expertos Están discutiendo Porque tampoco Cumple todos Los requisitos De un punto caliente Entonces bueno Vamos a pensar Que está llegando Ahí Mucho calor Desde el interior De la tierra Desde zonas Muy profundas Que están calentando Ahí la corteza Y hay vulcanismo Por eso O sea que no hay No se sabe La razón 100% Pero está claro Que algo pasa por ahí Para provocar Tanto Tanto ruido ¿No? Tanto ruido Tanto ruido